Buenos días amigos de Máxima Universidad, estamos aquí con Monse, la directora de la Comisión Estatal de Cultura Física del Monse, y nos pasaron del bloque... Bloque Lunes del Cerro, así. Sí, brevemente. 26 actividades, bueno, ya ha conocido este bloque, sin embargo ahora, bueno, la instrucción del maestro Alejandro Morales, gobernador del Estado, es cobijar a más, generar a más acciones, trabajar con los organizadores, con las asociaciones, con los deportistas, y hoy encontramos un ánimo muy especial. La verdad es que todos entregaron proyectos muy ambiciosos, a tiempo, en una creciente, que sabemos que tenemos que ir con esta gradualidad, toda vez de que, bueno, pues hoy a lo mejor los presupuestos no nos favorecen porque son una herencia, pero que sin duda, cuando nos unimos, cuando trabajamos en conjunto, pues juntos construimos el cambio. Y eso es lo que significa este bloque hoy, darle pie y darle continuidad a aquellos que han venido de manera recurrente, que es importante, que tienen que seguir aquí, y además abrir la puerta a todos aquellos que quieren pertenecer a este bloque, que es de promoción y de inducción al deporte. Gracias. 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 Gracias.